¡Hey, hey bellasas! El día de hoy les traigo un video totalmente diferente Y es que se me ocurrió pasar todo un día vestida como mi avatar de Roblox No sé cómo sea esto, pero les voy a mostrar lo que tengo y la ropa que tengo Para hacer como el tipo el disfraz o la cosa así Lo primero que conseguí fueron estos pantalones negros y están súper buenos porque miren, tienen hoyitos Recuerden que mi personaje usa hoyitos en los pantalones Lo otro que conseguí fueron estos zapatos, ahí está mi perrita, miren, se llama Nala ¡Hola Nala! ¿Cómo estás? ¿Se está robando la cámara del video, amigo? ¿Se está robando la cámara del video? También tengo esta mochila, esta camisa amarilla que le estampé el logo de mi personaje, ahí se ve Este suéter en realidad lo tuve que comprar en una tienda porque no se me ocurría nada más Y por último, pero no menos importante, los audífonos Aunque estos no son los que voy a usar porque están todo a rato ¿Qué opinas, Nala? Vean eso que está mojado, esa perrita acaba de vomitar ahí ¡Hola, mi hija! ¡Eres mi propio amigo! Así me verían corriendo en Roblox ¡Está mojado eso! Hemos un pequeño percance, amigo, parece ser que hay una manguera echando agua ¿Ya? Sí Estoy cansada Ok, ¿qué más hace mi personaje? Hace bailes insano, amigo Ahora estoy en el auto porque vamos a salir, vamos a ir a comprar unas vitaminas No son para mí, sino para la persona que me acompaña a grabar y luego no sé qué va a ocurrir Tengo ganas de comerme un helado o almorzar, ahí vamos a ver qué ocurre Ahí viene el chico de las pastillas ¿Para qué vinimos al centro comercial? No sé, no puedo hablar muy fuerte Vamos a ver qué compramos por aquí Tengo hambre Miren esto, amigo Miren, salvo a ver qué hermosa es ¿Es como un rapunzel o qué? Tenía tanta hambre que me vine al McDonald's, así que vamos a ver qué comemos aquí Vamos a comer aquí ¿Qué? ¿Eso es el tombo de lleno? Chicos, acaba de llegar la comida Bueno, ya comimos, ahora vamos a la casa, voy a empezar a grabar un video Algo que no les he dicho es que ¿se acuerdan cuando grabé la parte que me habían lanzado en el piso? Bueno, aún tengo la sensación de que vuelo a popó de caballo No sé por qué, pero me vuelo a mi cuerpo y siento que quizás caiga en un popó de caballo Y bien chicos, acá estamos en lo que sería mi setup de grabación Porque así, así terminan mis tardes Mis tardes terminan aquí, donde me la paso o grabando o editando Y el día de hoy vamos a jugar este juego que es que tenemos que dibujar para ganar En un tiempo determinado y una categoría determinada El objetivo va a ser que Papalito se suba al podio En el primer lugar, ok, no voy a dejar de jugar hasta que Papalito llegue al primer lugar Ese va a ser el objetivo, así que vamos a darle, let's go Tema nubes, esto es lo más fácil que he dibujado yo en mi vida, amigos ¿Cómo es que van a poner un tema de nubes? ¿Cómo cambio de color? A mí se me había olvidado esto ¿Cómo hago...? ¡Uh! ¡Ya sé! Primero vamos a pintar todo de azul O sea, vamos a pintar todo azul Y luego vamos a hacer las nubes blancas, ¿no? Porque las nubes son blancas Entonces vamos a poner aquí el blanco, amigos Necesito hacer que el pincel... ¿Hay una manera de hacer que el pincel sea más grande? Aquí, aquí Vamos a hacer un circulito por aquí, amigos Vamos a hacer otro circulito ¡Qué fácil la temática! Voy a ganar en esta ¡Uh! ¡Ya sabéis! ¡Ya sé cómo voy a ganar! ¿Saben cómo voy a ganar? Haciendo una nube kawaii Porque siempre... Siempre lo kawaii vende Estoy casi segura Para ello vamos a hacer una nube así O sea, bien grande Vamos a hacer una nube grande Y vamos a hacer una nube pequeña ¿Pero saben por qué? Porque la pequeña es su bebé O sea, si hago la mamá kawaii Con el bebé kawaii ¡Oh my god! Tengo asegurada la victoria Ya van a ver, amigos Tengo que estar atento con el tiempo Porque el tiempo se va volando Y no quiero perder el tiempo No quiero perder el tiempo, literalmente ¿Será que hago como así? ¡No! ¡Eso está feo! ¿Cómo me reiré eso, amigo? ¡Uy! ¡Se acaba el tiempo, wey! ¡Se acaba el tiempo! Vamos a hacerle una carita así Y luego una carita así ¡Ay! ¡No me dio tiempo, amigos! ¡Quería hacerle una mejor cara kawaii! ¿Y si le hago un ugu? ¿De pronto si le hago? ¡Ah! ¡Ya no me da tiempo, wey! Quería hacerle como... ¡No, no, no, amigo! ¡Regrésate! ¡Regrésate que se acaba el tiempo! ¡Uy! Es que si le burro la... Si le burro la sonrisa a la mamá Dará tiempo... ¡Uy! ¡Use otro color! ¡Use otro color, eh! ¡Use otro color! No sé si... ¡Ay! Espero que el jurado valore el esfuerzo que estoy haciendo para hacer esta cara kawaii ¡Uy! ¡Se acabó el tiempo, amigos! ¡Se acabó el tiempo! Acaban de bloquear y enviarlos Espero ganar, espero ganar Son dos nubes kawaii ¿Qué puede ser lo más hermoso que he dibujado? Esto Esto es lo más hermoso que cualquier persona puede dibujar ¡Miren esa mamarrachada! Eso no va a ganar nunca ¿Sabes que por lástima te voy a dar una estrella? Te voy a dar una estrella porque me gusta este pincho que hiciste acá Es que hiciste como una B invertida Te voy a dar dos Dos estrellas, ¿sabes por qué? Porque dibujaste el sol, amiga Dibujaste el sol y el sol da puntos extra Dibujo lo mismo pero con más calidad Tres Tres para ti Vamos subiendo, ¿ok? Vamos subiendo Vamos subiendo A este le puse tres porque le puso un detalle de sombra a la nube ¿Y esto? Esto ni siquiera es una nube, amigo No te voy a poner absolutamente nada No sé qué quisiste dibujar ahí ¡Wow! Este es tan lindo ¿Cómo puedo dibujar esas nubes así de tierras? Me impresiona el pulso de esta persona ¡Ay, ay, ay, ay! Amigo ¡Uy! No te pude botar Lo lamento mucho, lo lamento mucho Fue sin querer ¡Oh! Esta es una ubera de arte Amigo, seguro que esta va a ganar Sí o sí Lo tengo claro Me voy a subir al podio, ¿ok? Yo ya me voy parando ¡Tercer lugar! ¡Papalito en tercer lugar! No puede ser No puede ser posible Por lo menos Papalito va a tener otra oportunidad para vencerlo Tenemos flores No creo que con flores vaya a perder, ¿ok? Con la nube kawaii estuvimos cerquita, ¿ok? Cerquita de subirnos al podio Ahora tenemos que buscar la manera de hacer algo con una flor Y ya voy a dejar de hablar porque se me acaba el tiempo ¿Cómo puedo hacer la flor? Si hago una flor... No, 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 esperen un momento Porque si la hago así no va a tener color ¡Uy, rápido! ¿Dónde está para regresarme? Vamos a hacer el centro de la flor amarilla Va a ser como una flor de loto No sé, va a ser una flor como una mandala Va a ser amarilla en el centro Y luego... ¡Uy! Quiero que esto quede lo más circular que pueda Me quedó bellísimo Bellísimo, hermoso No sé si... ¿Saben qué vamos a hacer de nuevo? Porque yo creo que la técnica del kawaii va a funcionar Yo sé, tarde o temprano va a funcionar Vamos a hacerle un ojo Vamos a hacerle otro ojo Y vamos a hacerle el ugu Yo estoy casi segura que el ugu va a ganar sí o sí Solo que... Oh, ya va, que me quedó un poco chueca Vamos a hacer el ugu así En la sonrisa Así ¡Oh, qué hermoso! ¡Muamu al suelo! O sea, yo soy picas, amigos Yo soy picas Ahora, vamos a hacerlo en rojo Así Ponemos un poco de pintura roja Y vamos a hacerle las hojitas, amigos Miren, pongo una Pongo dos Pongo tres Pero ¿saben qué va a pasar? ¡Ay, le tapé la boca, amigos! ¡Le tapé la boca! ¿Me da tiempo de arreglar eso o no? Es que creo que la cara la tengo que hacer más grande, ¿no? Creo que la cara la tengo que hacer más grande Bueno Después lo corregimos, ¿ok? Son detalles técnicos Primero Tenemos que hacer que la rosa O la flor No sé Sea muy grande Así como Que está floreciendo ¡Ay, ya se me acabó el tiempo! Es en serio, ¿ok? ¿Cuánto tiempo dan para dibujar aquí? No dan absolutamente nada Ok, voy a hacer esto Hacer esto Me falta el hubo No puedo No puedo irme Sin hacerle una carita kawaii Porque voy a perder Entonces vamos a hacerle un ojito Un ojito Y una carita feliz Así ¡Oh, bellísimo! ¡Bellísimo, amigos! ¡Bellísimo! Ahora, necesito hacerle la hojita Porque sí Y vamos a hacerle Como sus manitos bailando Así como que Está bailando Porque está disfrutando la vida Y vamos a dibujarle Otra flor por aquí Así Una hoja Una hoja por aquí Una hoja por acá Claro, ahí está Y una hoja por aquí Ya Uy, se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Y una por aquí Bien Ahí tenemos una ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Aquí? ¿Aquí seguro? Me voy a subir al podio No sé, ya van a ver ¡No! ¡Puede ser! ¡Un millacía total! ¿Cómo se le ocurre? ¿En qué momento dibujó esa niña eso? Bueno, voy a darle cinco estrellas Lo siento, lo siento, lo siento Casi no la voto Pero yo voy a ser justa Cinco estrellas para ti, amiga Porque eso está hermoso A ti no te voy a dar absolutamente nada, amigos ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mamarrachada? No puedo votar esto No puedo votar el arte abstracto Cuando no veo absolutamente nada Creo que quizás quiso hacer una rosa ¡Wow! Este, este está más pasable Pero no está mejor que el mío El mío tenía una cara kawaii Así que le voy a dar dos Se vio que dibujó el cielo Pero no hay ni estrellas ni sol No le puedo dar más Y este... Mmm... No sé, es como una mar... Es como un marisol No sé... ¿Cómo es? ¿Es marisol? Dibuja bonito, pero muy clarito Creo que vamos a quedar Primero, segundo Los que estaban anteriormente Y yo voy a quedar de tercero Miren esa hermosura Con esa cara kawaii Seguro votan por mí Estoy casi, casi segura Que me voy a subir al podio Vamos a ver quién ganó, amigos ¡Vamos! ¡Papalito! ¡Papalito! ¡Sí! ¡Papalito se subió al segundo! No puede... No te lo puedo creer La niña del dibujo De las flores Que yo en tercero Le he ganado ¡Papalito! Le ha ganado con la rosa No, ya... Ya me jubilo, amigos Ya me jubilo O sea, a la próxima A la próxima Me toca el primer lugar Yo me voy, amigos Yo me voy, amigos Se acabó el video La siguiente categoría Se llama espacio ¿Qué podemos dibujar en el espacio? Tengo la idea Quiero dibujar la galaxia O sea, como que sea Que estamos como los planetas Y toda la cosa Entonces, para ello Necesito pintar todo Absolutamente todo De color negro Porque lo voy a hacer como... Eh, sí Necesito todo de color negro Y ahora Vamos a dibujar el sistema solar No sé cómo salga esto, amigos Desenme mucha suerte Pero yo creo que ya con esta Y vamos a dibujar El sol con una carita Eso es lo que vamos a hacer El sol va a tener una carita Porque ese va a ser como El epicentro de todo El sol tiene que ser el más grande, amigos El sol tiene que ser más grande Ok, ¿Qué planeta viene ahora? Viene Venus Ya se me olvidaron los planetas Viene Mercurio, ¿no? Viene Mercurio Vamos a dibujar ¿Mercurio de qué color es? Es como medio rojito, ¿no? Tengo que apurarme, ¿no? Tengo que apurarme Vamos a dibujar Mercurio Chiquitito Mercurio Vamos a poner aquí Mercurio Luego viene Venus Que es como un poquito más naranja Vamos a dibujarlo Luego voy a dibujar el anillo Que la Tierra tiene que ser un poquito más grande, ¿no? Y tiene que ser... Oh, amigo La hubiera dibujado de azul, ¿no? Por el agua La hubiera dibujado azul Ahora no van a entender mi dibujo Ah, bueno, pero así funciona, ¿no? Marte es un poquito más grande que la Tierra Así que vamos a dibujar Marte por aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué no dibujo? Ahí está Marte ¡Oh! Creo que Marte lo dibujé muy grande Júpiter es más grande Tengo que apurarme, ¿eh? Porque se me acaba el tiempo Júpiter Ahora viene Saturno Saturno por aquí Tiene que venir por aquí Tenemos que dibujarle... Oh, y se me acaba el tiempo, ¿eh? No creo que me alcance Vamos a dibujarle el disco a Saturno Urano, Necturno y Plutón Urano Necturno Por aquí Y Plutón Plutón es como medio grisecito, ¿no? Chiquitito Que al final dijeron que Plutón Es como un satélite más que un planeta ¡Uy! Se me acaba el tiempo, amigos Ya no me queda absolutamente nada Entonces tenemos que dibujar la órbita Porque si no, no se va a entender Ponemos una Ponemos la otra órbita ¡Ay, amigo! Esto está quedando bellísimo, ¿eh? Esto está quedando... No me va a dar tiempo de hacer la cara kawai ¡Se me acaba el tiempo, amigos! ¡Se me acaba el tiempo! ¡No! ¡No, amigo! ¡No! Voy a perder Lo estaba haciendo tan bien Lo estaba haciendo tan... Creo que fue muy ambiciosa Creo que... Creo que hubiera hecho solo a Saturno ¿Qué? Saturno con la cara kawaii Ahora que lo pienso O la luna O este... ¡Ay, no me dio tiempo de votarte, amigo! No lo hice de mala intención Pero estos dibujos están peores que los míos Hay posibilidad de que Papalito se meta al podio de nuevo, ¿ok? Hay posibilidad aunque no haya hecho la carita kawaii en el sol Esto no voy a votar porque no sé qué es eso Es como una cara... Este... Este está bueno, ¿eh? Este está bueno porque... Le voy a dar cuatro estrellas Fue ingenioso Dibujó el espacio del teclado Nadie dijo absolutamente qué tipo de espacio había que dibujar Así que está bastante válido ¡Uh! Este se escopió de mí Se escopió de mí Pero ¿saben qué? No le puedo dar muchas estrellas ¿Por qué? Le voy a dar tres Porque yo dibujé todos los planetas Este solo dibujó a tres Y se comió a dos Porque no veo ni a Venus ni a Mercurio ¿Dónde están? ¡Uy! Iba a quedar tan perfecto, amigos Y si me hubiera dado tiempo de dibujar las estrellitas ¡No! No puede ser Ojalá que me alcance para subir al podio, por lo menos No sé Vamos a ver, amigos Vamos a ver, Papalito Subes o no subes al podio ¡No! Primera vez que no me subo Y eso que estaba en primer y segundo lugar Y ahora bajé No puede ser, amigos Tengo que reivindicarme Y quedé en el cuarto Bueno, quedé empatado en el tercero De hecho, fíjense Por casualidad de la vida Subieron a ese niño al podio Pero yo estaba con nueve también O sea, yo quedé en tercer lugar de nuevo No me lo puedo tomar mal, ¿eh? No me lo puedo tomar mal Puedo considerar que estoy en el tercer lugar de nuevo Pero me falta mejorar muchísimo No puedo ser tan ambiciosa Quizás deba dibujar algo más pequeño Y ahí sí Ponerle más detalle y ganar Bien, la siguiente categoría es marijita Vamos a hacer una marijita kawaii Para ello, creo que tenemos que hacerle primero la pancita, ¿no? ¿Una marijita es de color rojo? Sí, ¿las marijitas tienen manchitas blancas o manchitas negras? Se me acaba de olvidar eso Bueno, yo creo que la vamos a hacer para chonchita, ¿ok? Yo creo que vamos a empezar con su barriguita Vamos a hacerle esto Como unas manchitas por aquí Bien Luego le vamos a hacer su cabecita ¿La cabecita de la marijita es negra? No tengo ni idea, amigos Bueno, vamos a... No, creo que no va a convenir hacerle la cabeza de la marijita negra Porque se ve rara ¿O sí? ¿Se la dejo así? Tenemos que hacerle un poco de antenitas Lo más importante es que me dé tiempo de hacerle la cara kawaii Porque si no le hago la cara kawaii, amigos Estoy perdida La cara kawaii es todo Es todo en este juego Yo aprendí a jugar este juego a base de caras kawaii Vale, vamos a ponerle... Creo que necesito el pincel más grande Me estoy concentrando demasiado Porque quiero que esto quede demasiado hermoso Esta vez sí quiero que Papalito se suba al primer lugar Pero para ello tengo que hacerlo muy bien No tengo ni idea si las manchas de la marijita son blancas o son negras ¿Alguien me puede decir? Se me olvidó Yo creo que se las voy a hacer blancas No sé por qué algo me dice que las manchitas de la marijita son blancas Ahí está Ahora necesito... ¿Con qué color le hago la marca de la cara? Es muy importante hacerle una cara kawaii Y que se vea kawaii ¿Ustedes creen que eso se...? ¡No! ¡Da miedo! Creo que no tenía que hacerle la cara de ese color ¿Y si le hago la cara en blanco? ¿Funcionará, amigos? Vamos a intentar hacerle la cara así como en blanco ¡Oh! Blanco va a funcionar Va a funcionar Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Vamos a hacerle esto Se me acaba el tiempo, amigos Tengo que apurarme Yo creo que... Tengo que hacerle los cachetes rosados Para que se vea como que está sonrojada Así Sonrojada Vale, así Ahora necesito las patitas negras Las patitas negras Vamos a hacerle aquí una patita Bien, ahí va caminando Aquí le vamos a hacer la otra ¡Oh! ¡Qué kawaii, amigos! ¿Creen que sea suficiente para subirme al podio? Yo espero que sí Y aquí le falta otra patita Ahí va Ahí va la mariquita No tengo ni idea si las mariquitas son así, la verdad Ahora que lo pienso, creo que nunca he visto una mariquita Vamos a hacerle así como la separación ¡Esta mariquita está horrible! ¡Esta mariquita queda horrorosa! Esa cara queda, bueno, horrible Bueno, se acabó el tiempo No puedo hacer más nada Voy a hacerle un poco de césped ¡Oh! ¡No! Quería hacerlo de ese color, amigos ¡No! Uy, logré borrarlo, por lo menos Chicos, estoy perdida No creo que gane la mariquita La verdad Pero es mejor que esa ¿Las marcas de la mariquita al final eran negras? Porque yo se la hice blanca ¿Pero qué me pasa? Se me olvidan las cosas ¡Oh! Esperen Voy a darte una estrella, amigo Voy a darte una estrella ¿Dónde está? No puedo votar No hice trampa, ¿ok? ¿Dónde está el mouse para votar? Me acabo de salir Ya no puedo ni votar Me acaban de castigar, parece Ah, pero las estoy viendo acá Las estoy viendo desde lejos No sé qué pasó Dañé el juego Vamos a darte dos estrellas, amigo Dos estrellas porque hiciste a la mariquita Adentro de una hoja Yo creo que fui la única persona Que le dibujó mancha blanca a la mariquita Yo no sé qué me pasa en la mente De verdad No sé qué me pasa Porque pensé que las mariquitas Tenían mancha blanca Eh, amigo Está deforme la tuya Te iba a dar una estrella Pero eso me pasó Esta mariquita está rara Yo creo que puedo ganar, ¿eh? Echala loca Creo que puedo ganar con mi mariquita deforme Le voy a dar dos estrellas Porque está curiosa La estoy viendo ahí Está un poco rara ¡Oh! ¡Oh! Ahí está la mía La están mostrando La están mostrando, amigos No sé Ojalá gane Ojalá gane, por favor Los dioses, los dioses, los dioses ¡Vamos! 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 ¡Vamos que se puede, papalito! Todos voten por mi dibujo Es la mariquita más tierna El ganador, el ganador ¡Yo! ¡Yo lo vi, ¿no? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Dios! ¡No puede ser! Que acabo de ganar con la mariquita Acabo de ganar con 14 votos ¿Quién diría, no? Que iba a ganar con una mariquita Papalito se subió al podio O sea, he cumplido mi sueño Aquí, he cumplido mi sueño Chicos, yo ya Yo ya me despido ¿Por qué? ¿Saben qué? Logramos hacer que papalito Cumpliera su objetivo Papalito soñaba con ser un artista Y acabamos de cumplir su sueño Si te gustó este video Aquí te dejo otros parecidos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!